estamos aquí con jorge alfaro después de su tremenda actuación el sábado contra méxico él inició esa esa remontada y inició la parte ofensiva de colombia en una victoria que realmente es histórico jorge cuéntame cuál ha sido tu proceso mental antes de spring training antes de este torneo y ahora en un nuevo equipo en boston como llegaste tan caliente a este torneo de del mundial clásico de béisbol pues más que todo preparación sabes este trato de hacer mi rutina trato de hacer lo mismo todos los días lo que tengo que hacer sé que a veces es un poquito aburrido pero hacer lo mismo todos los días pero esto más que todo es consistencia sabes este hacer lo que tengo que hacer antes prepararme bien antes de un juego o cuando llegue al terreno de juego simplemente dejar que el talento salga que la preparación salga y que tú y no preocuparme por muchas cosas sino jugar béisbol y disfrutarme de juego claro y bueno en la temporada pasada con los padres de san diego visite a empezar a conseguir una fama de ser clutch como dicen los americanos tú sientes que en esos momentos de presión que tu nivel tu nivel sube cambia algo en tu proceso de pensar bueno sientes la presión encima pues sabes que cuando no está en situaciones así personalmente en trato de no pensar mucho cada vez que uno piensa demasiado trata de hacer muchas cosas a la vez las cosas no salen simplemente voy allá atrás de respirar de relajarme y de hacer lo que en lo que juego diste buscar un buen picheo no tratar de hacer mucho solo por contacto y y estar relajado siempre que uno se trata de acelerarse de pensar mucho de de tratar de ganar juego sin antes darle a la pelota las cosas no salen no salen también como uno quiere no y eso es algo que se puede notar por ejemplo en tu compañero navir krishman escuché que ella en el clubhouse de san diego navir a veces hasta estaba dormido antes de los partidos eso es algo que tienen en común ustedes dos esa serenidad antes del partido es esa habilidad de estar relajado pues nunca lo he oído mío pero si él es alguien también que es relajado y más que todo porque esto es un juego además de que es trabajo para nosotros estamos trabajando en algo que sabe que es un juego que nos gusta que simplemente vamos afuera y tratar de hacer las cosas que queramos hacer pero si no salen que podemos hacer no podemos no podemos cambiar las cosas así que esté bien o esté mal simplemente que disfrutarse disfrutar de lo que uno hace disfrutar amar lo que uno hace se me entiende y creo que eso es lo que te da a ti la confianza y la 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 que podemos estar tranquilo la tranquilidad de 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 estar aquí y simplemente ir allá afuera y y jugar es un juego y gozar bueno una última pregunta jorge cuál es un mensaje que le puedes mandar a la gente en boston que quizás te está viendo que te está observando aquí en este mundial clásico de béisbol al equipo a la hinchada qué tipo de jugador eres dónde estás en los planes del equipo y cuál es tu meta para esta temporada que viene pues nada tipo de jugador que soy es alguien que sale desde que entre el terreno de juego salgo a al cien por ciento por mi equipo a dar cien por ciento por en este campeonato fue mi país se me entiende pero creo que todo el mundo en mi trayectoria de béisbol puede puede darse cuenta de que soy una persona de que entre el terreno de juego y de mi cien por ciento dejo todo el terreno se pase bien pase mal no importa que siempre voy a dar mi cien por ciento y tienes una meta específica para esta temporada ganarte quizás en la posición de ser cacho titular eso lo tienen en la mira o no yo diría que mi meta para esta temporada es mantenerme saludable más que todo creo que si hay salud lo demás se puede arreglar lo demás se puede puedo batallar puedo echar para adelante puedo pelear por ese puesto pero mi meta principal creo que sería esa mantenerme saludable y que Dios me dé vida también gracias jorge gracias jorge gracias jorge gracias jorge Gracias por ver el video.